Gracias, presidenta. Señorías, hoy el Partido Socialista nos trae aquí una proposición no de ley que en realidad parte de un futurible. Plantean ustedes, para el hipotético caso en que se prorrogaran los presupuestos, que se inste al Gobierno a que presente un proyecto de ley para que los incremente. Todo con el propósito de que se pueda implementar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pero nos estamos moviendo en el mundo de las ideas. No sabemos muy bien, a día de hoy, si esos nuevos presupuestos van a venir hasta Cámara, si esa prórroga se va a pedir. Y sí, está claro que el Partido Popular no está cumpliendo con los plazos que marca la Constitución. Pero el ministro Montoro, el pasado 18 de octubre, manifestó aquí mismo que los presupuestos estarían en la Cámara antes de final de año o como muy tarde en el mes de enero. No es que vayamos a confiar ciegamente en las palabras del ministro, pero entiendan ustedes que plantear una iniciativa que parte de una premisa que se puede o no materializar no es lo más habitual. ¿Saben ustedes lo que nosotros sí que tenemos más claro? Que los presupuestos para 2018 que han sido negociados con Ciudadanos incluyen las partidas correspondientes para la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Mi grupo parlamentario así lo ha exigido. Y eso, señorías, sí que obliga al Gobierno, no lo que ustedes traen hoy aquí a este Pleno. ¿Saben ustedes lo que yo creo realmente qué es esto? Esto es la iniciativa de la vergüenza. Eso es lo que deberían sentir ustedes, señorías del Partido Socialista. Porque digámoslo claro, díganselo a todos los ciudadanos, díganselo a todas esas mujeres que están sufriendo la violencia machista. ¿Cuántas proposiciones no de ley se han aprobado en esta Cámara? Muchas, ¿verdad? ¿Y cuántas se han puesto en marcha después? Muy pocas. Porque una proposición no de ley no obliga al Gobierno. Y lo sabemos todos. Los presupuestos generales del Estado sí obligan. ¿Se han sentado ustedes a negociarlos con el Gobierno? ¿A que no? ¿Se ha hablado al menos de esta posibilidad? ¿O quizá lo han hecho ustedes con el Partido Nacionalista Vasco para que sean ellos y no ustedes los que aprueben esos presupuestos? Porque lo que se han hecho es presentar un escrito pidiendo que se tramite de manera urgente y en lectura única para que pase rápido el trance, supongo, una ley que aumenta aún más la desigualdad entre todos los españoles. El cuponazo. Mire, ya me he malpensado, pero lo que yo creo es que ustedes, señorías socialistas, han pactado por la puerta de atrás con el Partido Popular y con el Partido Nacionalista Vasco la aprobación del cuponazo para no tener que mojarse con los presupuestos. Pues ¿saben lo que significa no mojarse? Implica que ustedes se quedarán al margen del aumento del presupuesto para la lucha contra la violencia machista. Implica que ustedes bloqueen que se invierta cuanto antes ese dinero. Mucho criticar a Podemos por su falta de compromiso, pero al final ustedes hacen lo mismo. Son unos irresponsables, señorías, por más que intenten taparlos con iniciativas de la vergüenza como esta que traen hoy aquí. Pues bien, en Ciudad no somos más de hechos que de palabrería, porque eso lo saben todos bien. Desde que nos sentamos en la mesa de la subcomisión exigimos que se incluyera un compromiso económico por parte del Gobierno y así se consiguió. ¿Y sabes lo que hicimos después? Condicionar los presupuestos generales del Estado, negociarlos con el Partido Popular y, por supuesto, asegurar, como he dicho, que esta cantidad comprometida para la lucha contra la violencia machista estuviera incluida. ¿Dónde estaban ustedes, señorías socialistas? ¿Dónde están ahora? Explíquenselo a todas esas mujeres. ¿Están realmente con ellas o prefieren aliarse con otros para diferentes menesteres? Que, por cierto, no tienen nada que ver con la igualdad. ¿Están todavía a tiempo de condicionar y apoyar esos presupuestos? Si fueran responsables lo harían. Y, miren, nuestro grupo ha aprovechado para presentar una enmienda a esta iniciativa, algo que debería ser de perogrullo, pero que en su momento no fue aprobado por la mayoría de partidos de esta Cámara. Queremos que los fondos comprometidos se destinen exclusivamente y de manera eficiente a la lucha contra la violencia machista, tanto los que sean gestionados directamente por las administraciones públicas como los que gestionen asociaciones de ámbito privado. Porque hay muchas asociaciones que están luchando de manera eficaz y activa contra esta violencia que no reciben un solo euro, mientras que otras lo reciben sin tener que justificar de manera transparente el trabajo que están haciendo. Lo que planteamos es muy simple. Queremos que todas, en igualdad de condiciones, con un proceso público, planificado y transparente tengan la posibilidad de acceder a esta financiación. En definitiva, y hablando claro, que las subvenciones no se otorguen a dedo. Confiamos, señorías del Partido Socialista, en que apoyen nuestra enmienda al menos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Reyes Rivera.